Hoy te presentamos la línea Energy de Toxyshine, la cual contiene un shampoo con alto poder espumógeno y selladores, un sellador híbrido el cual le otorga brillo, protección y repelencia a la superficie y un acondicionador de interiores con terminación satinada a brillosa. Y para completar esta línea tenemos la fragancia Energy Essence con un agradable aroma a energizante. Para el caso del Energy Steal aplicamos el producto sobre la superficie en paños pequeños, con una cara de la microfibra esparcimos y luego con la otra cara retiramos el producto. Para condicionar plásticos interiores aplicamos Energy Trin en un pad aplicador para luego poder distribuirlo por toda la superficie. Cabe destacar que antes de la aplicación del producto se recomienda tener previamente la superficie limpia con cualquiera de nuestros APC, Inferno Gel u All Clean.